Han detenido a un ladrón, dicen aquí, Pablo Gerardo, su perspectiva noticiosa, nos dice que han detenido a un ladrón y ahí está, este, Jocelyn Flores. ¿A dónde lo detuvieron y por qué? Así es, así es, muy buenos días, don Eduardo, y a todos nuestros televidentes de HCH Matutino, así es, a esta hora de la mañana nos ubicamos en un minimarker, aquí pues al par del Ministerio Público han capturado a este muchacho y posteriormente también lo han amarrado, ya que supuestamente pues él andaba robando en este minimarker, y yo creo que a esta persona no le capturamos más de 22 años de edad, vamos a conversar con él, muy buenos días, usted andaba asaltando en este minimarker, ¿cuál es su nombre? Bueno, mire, tan jovencitos don Eduardo y televidentes en vez, en vez de buscar un oficio, un oficio digno, ¿ustedes le han dado captura a él? No, no. ¿Hacia dónde lo van a llevar? No, no sabemos todavía. Bueno, y también lo han linchado, han linchado a este supuesto ladroncillo que andaba robando pues en este minimarker, hay que trabajar, hombre, hay que ganarse la vida honradamente, mire don Eduardo, esto es un acto vergonzoso, tanto para él también como para sus familiares, él ya pues va a ser remitido, no se sabe aún hasta que posta policial, me imagino que en este lugar también hay cámaras de vigilancia las 24 horas, ¿cómo dice mi amigo? El micrófono es suyo, defiéndase, el micrófono es suyo, defiéndase, ¿por qué me pega? ¿por qué me pega? Bueno, don Eduardo, este es nuestro informe a esta hora de la mañana completamente en directo con imágenes de mi compañero Joseph Hernández, retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales, buenos días. Bueno.